...para el desarrollo y la familia, DIF Temisco. Y bueno, pues queremos darle la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes y agradeciendo de antemano que hayan asistido al DIF de Temisco en esta nueva administración a cargo de la doctora Silvia González de Colín, que ya está presente, y a quien les pido por favor un fuerte aplauso. ¡Bravo! 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 Por supuesto, también agradeciendo a nuestra directora del sistema DIF Temisco, a la tanatóloga Rocío Mena Ortega, gracias por estar también con nosotros. ¡Bravo! ¡Bravo! Doctora Alberta Rodríguez, también gracias por estar con nosotros, que nos está apoyando todos los días. Y pues le voy a pasar el micrófono, por supuesto, a la doctora Silvia, más bien a la tanatóloga Rocío Mena, por favor, le paso el micrófono. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias. Estamos para servirles y les voy a presentar a la directora Silvia. ¡Bravo! Ya se echó de cabeza a ella. ¿Verdad? Somos nuevas, así sé que nos disculparán. ¿Nuevas de paquetes? De paquetito, recién desempaquetada. Bienvenidos, la verdad son muy poquitos, quisiéramos que fueran más, quisiéramos tener muchas cosas para darles, pero hay que buscar a más gente. Creo que en el municipio hay mucha gente que necesita del apoyo y ustedes son 20, entonces ¿dónde están los otros? Hay que poner a trabajar a este equipo, ¿verdad? Nosotros algunos los tendrán escondidos, ya ves que... Pues hay que ir a sacarlos, ¿eh? Hay que sacarlos. Yo me encargo de traerle algunos cuantos, cuantos quiere, doctora. Yo conozco a muchas personas que necesitan esto. Le voy a agradecer mucho que me pasen los nombres y las direcciones de las personas que usted conoce. Pero no quiere, perdón. Pero yo les voy a tomar con meros conocimientos si quieren y yo como quiera por aquí. Sí, claro que sí. Y a ver que hay mucha gente que se molesta. Sí, pero hay que integrarlos, son parte de nosotros, forman parte de nuestra comunidad, claro. Tenemos vida, sentimos. Y sabe una cosa, nadie, nadie en esta tierra ni en este municipio es perfecto. Todos tenemos carencias y deficiencias, ¿sí? Y ahora tenemos una gran oportunidad o una ventaja nosotros como municipio. Tenemos integrado en nuestro equipo de trabajo a la licenciada Alberta, que es especialista en rehabilitación física, que es lo que la mayoría de las personas necesitamos. Le cedo la palabra. Buenas tardes. Como comentaba la doctora Silvia, dentro de la unidad de rehabilitación nosotros tenemos la finalidad y la función de hacerles llegar todos estos apoyos funcionales a las personas que los necesitan. También les hago una invitación para que si ustedes conocen a alguna persona que requiera algún apoyo funcional, nos hagan llegar la lista o inviten a los pacientes que lleguen a la unidad de rehabilitación. Ahí nosotros les hacemos una valoración para hacer toda la secuencia y tramitar su aparato funcional que necesiten, de acuerdo a las características que necesite el paciente o que lo requiera. Entonces los invito a que de alguna manera nos ayuden a difundir la unidad básica de rehabilitación y que la tenemos integrada con puros profesionales y para servicio de ustedes, para recuperación de ustedes y para darles un buen tratamiento y una buena evolución de sus padecimientos. Y tratar de valernos por sí mismos, porque esto va destruyendo cada día, cada día y por aquí no yo necesito mucho medicamento. Exactamente, señor, tiene usted mucha razón. De hecho la finalidad de la rehabilitación es que ustedes sean independientes, ¿sí? A través de las terapias y a través de los aparatos funcionales buscar que ustedes tengan una vida decorosa, decorosa, funcional y sean independientes. Exactamente, entonces los invitamos a que si conocen a alguien le difundan de la unidad básica de rehabilitación para que puedan asistir, se les pueda apoyar y les demos un tratamiento adecuado y un seguimiento adecuado a sus apoyos funcionales. Gracias. Vamos a empezar con la lista y las entregas. ¿Lentes? A ver, primero con la lista de lentes. Para los amigos, ¿de dónde vieron ustedes? ¿De máster óptica? A ver, les agradecemos a Máster óptica el apoyo que dio de lentes. Y vamos a entregar primero a Alicia Díaz Paena. Por favor, si les gusta pasar. Fuerte aplauso, por favor. Para poder llegar a los modelos. Una vuelta para que la vean. ¡Fuerte aplauso! Caos. ¡Fuerte aplauso! Abigail Payaderos Delgado. Falladeros Delgado. ¡Fuerte aplauso! ¡Bravo! Carlos Rendón Montalegre por favor, que gusta pasar un fuerte aplauso también para el señor Carlos que nos está grabando doctora, muchas gracias estoy pasando por una situación muy difícil y le agradezco que me apoye con los lentes y la verdad hay mucha necesidad yo la verdad ahorita no tengo trabajo pero yo de todos modos de antemano le agradezco el apoyo que me están dando yo leí en el periódico El Sol de Cuernavaca que usted decía que nos acercáramos hacia usted y la verdad estoy constatando yo soy el presidente de un comité de la unidad Los Sabinos y estoy tratando de que la gente que tiene necesidades dentro de la unidad venga y se acerque con ustedes para ver en qué los pueden apoyar y la verdad hemos visto cambios nosotros en la unidad hicimos proselitismo para que llegara el doctor y para que llegaran todos los todos los candidatos al PRD yo soy miembro del PRD y entonces me siento muy orgulloso y ganamos en estas elecciones y qué bueno ya estamos viendo los cambios la felicito doctora en serio gracias muy amable gracias doctora quisiera hacer una mención este el momento en que yo llegué aquí al DIF me ha atendido muy bien la señorita Maribel su compañero que está al lado y de veras un aplauso para ellos porque si nos están apoyando bastante gracias doctora Lucana Peralta Lucana Peralta Carabajal fuerte aplauso para la señora don Arturo ahora si me va a ver celeste de ahora si me va a ver celeste de es que la vida contigo igual ahora si me va a ver celeste Aplausos ¿Usted sabe que le va a incomodar mucho? ¿Usted se apoya mucho? No, yo de preferencia porque el cargo es que en el retorno no me muestro un apoyo No me muestro el cuerpo en los boletos Le hago una propuesta ¿Por qué no va mañana? ¿En la mañana? ¿Ahorita ya no? ¿A la UBR? Sí, sí quiero que me terminan yo lo hago O que le haga una valoración previa aquí a la terapeuta Y que le dé lo mejor para usted ¿Qué le parece? O sea, lo dejamos pendiente Siéntese y que le haga una valoración previa aquí a la especialista Y ya ella le defina qué es lo que más le conviene a usted ¿Sí? ¿Le parece? Y de antemano también me gustaría invitarlo para que siguiera Si requiere de un apoyo terapéutico fuera la UBR Para que en cierto tiempo, estemos que muy corto, deje por completo el bastón o las muletas ¿Qué le parece? ¿Sí? Muy bien Gracias Voy a estar pendiente, ¿eh? Voy a estar pendiente Bueno Un fuerte aplauso, por favor, Pablo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!